Este es un consultor en Estados Unidos que te garantiza que a ti, dueño de negocio, te duplique el ingreso haciendo una sola tarea específica. Ah, Carlos Muñoz, te da un consejo millonario. Un consejo millonario. Estamos en el penúltimo episodio. ¿En serio? ¿De la temporada? Ah. ¿No sabes qué es Temo? ¿Tengo que saber? Sí. ¿Qué es, güey? ¿Vives debajo de qué piedra? ¿Qué es Temo, por favor? Me faltan manos, me faltan emprendedores que quisieran ir al Lodo, güey. Hay gente que quiere ver el podcast, pero nadie quiere entrar al Lodo con nosotros. ¡Emprendedores! 242 veces nos hemos reunido en esta mesa, señor Ricardo Moreno. ¿Qué onda, Muñoz? ¿Cómo está usted? No, yo no estoy en todas. Bueno, pero 242 veces esta mesa ha convocado al grupo de emprendedores más importante de habla hispana. E incluso no era esta mesa. No era esta. Bueno, tú sabes a lo que me refiero, güey. 242 veces hemos provocado cambios trascendentales en la vida de seres humanos que están buscando su crecimiento. Santo Dios. Eres un evangelizador. Probablemente nos metimos en el negocio equivocado, güey. Exactamente. Hubiéramos sido pastores, güey. Hubiéramos sido un pastor evangélico. Tú sí tienes cara de cura, güey. ¿En serio? ¿Tienes cara? De cura. ¿De cura? Sí. Ok. Oye. ¿Qué onda, Muñoz? ¿Otra vez grabando en viernes en la tarde? Este. Pero ahora, ¿viernes de estrés, güey? Cierre de mes, este, broncas encima. Ya, ya se acabó el cierre de mes. Ya. El estrés fue antes. Ya pasó. Trae un chingo de cosas. Ya pasó. Y aparte, a unas horas antes de la fiesta democrática del país, güey. Ah, también. Eso te tiene más emocionado. A mí me tiene muy emocionado la fiesta democrática. Te va a dar, nos mandas foto de cuando estás tu chalequito del INE. No me pongo chalequito, no somos funcionarios, güey, del INE. No, bueno, bueno. Funcionarios de casilla, no hay chalecos. Una foto en la casilla, igual. Te mando una foto en la casilla, sí. Oye, demasiadas cosas que platicar, cabrón. Puta, qué calor así. Fíjate, está la verga el calor aquí, güey. No le prendieron al clima. Oye, tuvimos esta semana una conferencia muy interesante con un amigo tuyo, con Luis González. Ah, para todos los que pregunten, ya no tengo diarrea. No sé si sería importante aclarar a la gente que... Güey, eso fue hace una semana, ya fue no también. Eso fue el lunes, güey. Ah, bueno. Pues apenas hace cuatro días. Estuvimos con Luis González y tu cuate. Ah, sí, claro. Que, ojo, para todos los que son... Estuvimos, ¿cómo, dónde, cuándo? En Zoom, en una sesión con inversionistas. Oh, mira. No sé si te enteraste. No, no, no me invitan, güey. Fue una conferencia para nuestros inversionistas de Itierra. Ajá. Sobre el tema de burbujas financieras. Bien interesante la manera en cómo habla Luis, por cierto. Sí, Luis es bueno. Y tiene un podcast. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. A la gente que quiere acercarse a estos temas financieros, estas son invitaciones que hacemos de forma privada a nuestro grupo de inversionistas. Ajá. Pero, si quieren que los consideremos, que me manden mensaje. Que me manden mensaje. Mátenos el radar. Varias cosas interesantes de su plática. Así va a estar todo el episodio, güey. Hace mucho calor, güey. Bon, chécate ahí si pueden subir la idea de clima. No, pues ya fue. Dijeron que sí está prendido, pero pues... A lo mejor es otra cosa hormonal. ¿Tú crees? Puede ser. Estoy ya... La andropausia me está llegando. Pero bueno. Resumen. Que ojo. Pero de qué... O sea, fue una historia... Si me mandan mensaje... Fue una historia de burbujas. No, es que quiero que me manden mensaje. Que manden mensaje y les mando la grabación. Lo que hace uno para que le manden un mensaje, güey. Claro, totalmente. Pero si me mandan mensaje y les mando con mucho gusto, la grabación de la plática fue muy buena. Ok. Hablando... Solo burbujas financieras. En general, o sea, cómo se comportan las burbujas. Habla de la anatomía de una burbuja. Ajá. Y ubica el momento en el que estamos con relación a si es una burbuja o no. Ok. Muy bien. Lo vamos a dejar en suspenso, obviamente. Muy bien estructurado. ¿Quieres que dé el... Pues no sé. ¿Quieres que te manden mensajes, güey? Ya si dices aquí no te van a mandar... No. La respuesta es no. La respuesta es no. Pero es mucho más compleja que eso. O sea, hay que ver qué es esto. La respuesta es no, pero mándenme el mensaje. No, pero mánden el mensaje porque vale la pena que escuchen eso. A los que son inversionistas. Bueno. Oye, si arreglamos el tema del episodio anterior que alguien nos escribió en X, que duraba un minuto. ¿Sí lo arreglamos, no? No sé. Tú contestaste, creo, güey. ¿Yo contesté? Sí. Dijiste, ya lo está viendo mi equipo de producción audiovisual. Bueno, es que puede ser alguno de los otros yo's. Ah, no eres tú el que escribe ahí, güey. Puede ser alguno de los otros yo's. Oye, ya llevamos como 10 minutos y no hemos entrado en materia, güey. Ni madres. Te voy a empezar con una nota para que la gente empiece a calentar motores. ¿Sabes cuál es la peor acción de este año? ¿La qué? La peor acción. ¿En la bolsa de Estados Unidos? En Estados Unidos. Mercados Públicos de Estados Unidos, la peor acción de este año. ¿Pero qué es? ¿La peor acción o la más shorteada o qué? No, no. La que tiene peor rendimiento. El peor rendimiento en este año. En lo que va del año. Year to date. Year to date, peor performance. Este, no, dame, ponemos la industria, güey, para saber. Eh, moda. Es una acción de moda. De moda, correcto. ¿Es americana? Sí, americana. Ajá. Fíjate, lo que me pareció increíble de ver este análisis es que esta empresa ha tenido 9% de crecimiento comparado contra el año pasado. Lo cual, en perspectiva mía. Suena bien, ¿no? Suena. Bien. O sea, si fuera tierra estaríamos contentos, ¿no? O sea. Sí, seguramente. Y con todo y eso le ha valido el título de la peor acción de este año, güey. Bueno, peor performance en precio. Correcto. No en, no en, bueno, a ver, igual el año pasado fue un año malo y perdió el 23% de sus ingresos y si creció 9, pues tampoco es bueno. O a lo mejor estaba inflada el año pasado y ahorita con ese crecimiento no fue suficiente. Lululemon. Lululemon. Sí. Ok. Eh. Que ahí te vimos cuando estuvimos, hay que decirle a la gente, cuando estamos en Los Ángeles, te compraste tus licras ahí en Lululemon. Exactamente. Ahí estabas ajuareándote. Ojo, porque está abajo de Boeing con todo y lo que sucedió de los episodios. Sí, Boeing le está pasando mal. Sí. Y Tesla, que también le está pasando muy mal. Sí. Porque no ha llegado a las cuotas. Que lo que decían sorprendentemente los analistas es que Tesla, muy por debajo de las cuotas y tiene mejor desempeño que Lululemon, que está, digo, creciendo. Que está creciendo. Que está creciendo, ¿no? En fin. ¿Y cuál es la explicación? ¿Mande? ¿Y cuál es la explicación? La explicación tiene que ver con un sentimiento de... Solamente es una nota amarillista de Lululemon va mal. No, tiene que ver con un sentimiento de la industria de una mala adquisición, que fue lo de Mirror, que hicieron el año pasado. No sé si te acuerdas de esto. No, fue hace más, ¿no? Bueno, perdón, sí, fue en la pandemia. Sí, fue hace chingo, güey. Hace tres años, tres años. Lo platicamos aquí. Y que no se está dando el ritmo de crecimiento. Lo único que está manteniendo relativamente bien el Lululemon es el crecimiento en mercados internacionales. Ok. Pero en Estados Unidos no está. Ese 9% es el blend de todo. El blend de todo. Ok. Así es. Oye, y otra cosa que pasó la semana pasada, me dediqué como tres horas a analizar a profundidad. Tres horas en años Muñoz, en vida Muñoz, son como los años perro, güey. Tres horas, tú enfocado en algo, son como tres semanas, por lo menos, de alguien más. Fue el trade show de la Asociación Nacional de Restaurantes de Estados Unidos. Ok. National Restaurants Association Trade Show. En Las Vegas. La verdad es que ni me acuerdo, no anoté dónde era. Pero pasaron chingo cosas en temas de tendencias y en temas de estadísticas que se liberaron en este evento. No sé si tú sabías de este evento. No, ni idea. Es que no te enteras de nada, güey. Tú sí sabías de este evento. Claro. Lo sigues todos los años. Alguna vez me registré. ¿Ah, sí? Sí, me registré. Pues no sé si en algún lado me registré. Con lo que te maman los restaurantes, güey. Pero fíjate cómo empiezo a... Ese es el problema en mi cabeza, güey. Le gusta estar... O sea... Es uno de los problemas de tu cabeza. Uno. Anyway, me registré y cada vez que pasa esto, cada año, pues cuando la nota es buena me meto a hurgar, ¿no? Ok. ¿Y sabes cuál fue la nota que me enganchó? Sacaron un indicador de la rotación promedio de personal por restaurante al año. Ok. Promedio de la industria, güey. Promedio de la industria por año de personal. Ok. ¿Cuánto te gusta que sea la rotación promedio de un restaurante? Esto es, ¿cuántas veces cada cambio empleado de chamba o cómo lo miden? De su base de empleados. Ajá. Sí, o sea, si tienes 10 empleados... ¿Cuántas veces cambia la base completa? Si tienes 10 empleados y se fueron 8 en el año, pues tuviste un 80% de rotación. Ok. Un 80% de rotación en el año, ¿no? ¿Cuánto crees que es el promedio de la industria de acuerdo a las asociaciones en las restauranteras al año de rotación de personal? 400, 4 veces. 300%. Por ahí estaba más o menos. Está crítico la situación. Crítico. Pero, a ver, digo, ponlo en perspectiva. Es escandaloso el dato porque venía de 100 o siempre ha estado así, ¿va? Yo no me hubiera imaginado que la industria restaurantera fuera una industria que jalara mucho la fidelidad de sus empleados. La crisis más importante que está reflejando la asociación de restauranteros es el tema de talento. Ok. Ok. Pues igual que el resto de Estados Unidos. Digo, y lo hemos repetido muchas veces acá. Pero sería muy interesante saber si viene de 100% y está ahora en 300. No tengo el dato. Vienes con los datos de medias, Muñoz. Lo que sí te puedo decir. ¿Quieres que lo busque así rápido? No creo que vas a encontrar ese dato, güey. Como diría mi mamá, ¿y si le encuentro qué te hago, cabrón? Ay, güey. A ver, vamos a ver rotas. Lo que sí te puedo decir es que varias tendencias llamaron mucho la atención este año. ¿Sabías que en Estados Unidos se están liberando THC-infused drinks? Esta fue una de las categorías interesantes de lanzamiento ahí en la feria. Infusión, o sea, bebidas con infusión de THC, lo cual me parece interesante. Luego también hubo un premio a la innovación del año. Bueno, está brutal, porque la rotación era 75 promedio. Ah, mira. Para darle contexto, el 300 del año pasado, me imagino, venía siendo 75% históricamente. Entonces se molestó. Sí, es una nota escandalosa, entonces. Sí, son cuatro veces. ¿Pero te das cuenta cómo ponerle contexto a las cosas le da punch? ¿Te das cuenta cómo investigar cosas antes de llegar a los episodios le da fuerza al podcast? Sí, es cierto. Soy el menos indicado para reclamarte nada. Yo sigo esperando. Esta semana que yo no estoy. ¿Es esta? No, la semana que entra que yo no estoy. Esta no estás. ¿Vas a grabar tu episodio de profundidad? ¿Yo solo? Sí, claro. No, no, pues esa profundidad. Esa profundidad. No, pero no. Bon se va a sentar contigo y se va a sentar sin hacer nada. Si Bon se queda dormido cuando estamos hablando los dos, güey. Imagínate nada más yo, güey. Bueno, regresando, grabamos el de profundidad. ¿Cuándo te vas? ¿Toda la semana? ¿Pero cuándo te vas? ¿Si vas a votar o no? Sí. Me voy el domingo. ¿Y por quién vas a votar? ¿Quieres racionar tu voto aquí en vivo o no? El voto es secreto. El voto es secreto y es libre. Pero lo que sí te voy a decir es que voy a tomar mucho jugo de naranja el domingo, güey. ¿Es en serio? ¿Vas a votar por Maynés? 100%. ¿En serio? Bueno, no. Dije, el voto es secreto, dije. Sí, sí, sí. Pero habrá señales. Hay mis historias de Instagram. Habrá señales. Habrá señales del atardecer, del sol, de... En fin. Se me están empañando los lentes con el calor. Innovación, premio, premio de innovación. Ya le bajamos a chingos. Premio de innovación del año en la feria restaurantera. Aniai, Aniai se llama, Aniai Alpha Grill. Ok. Es un semi-autonomous burger grill. Reemplaza... Ya ves que en Estados Unidos hay muchos restaurantes donde tienen una persona que le está dando vuelta en las hamburguesas. En Estados Unidos y en el mundo. En el mundo. Bueno, ya se reemplaza ese empleado con este invento. O sea, el premio de innovación fue un brazo robótico que le da la vuelta a las hamburguesas. Y el concepto, como mención orífica de disrupción, Pipe Dream Labs. No sé si habéis escuchado de esto. ¿Tú crees que vayamos a ver en los premios el Netflix Houses el año que entra? No, no creo. Porque no es... No creo que dentro de la industria restaurantera lo marquen. Pero... Es un tema entretenido. Cuando platicamos de eso, era un tema... No llamó tanto la atención. Dale la vuelta a la página. ¿No? La gente no le importó. Uy, qué la madre. Es que ya sabes cómo es esto. ¿Algo sí les importó? Sí. ¿Cuál fue el último? Creo que el de los Quadrovics. Eso les llamó la atención. El del perro. Querían verte como perro. Ahí te das cuenta. Pues, bueno. Pues, ¿qué más hacemos? Bueno. Tema de disrupción en industria restaurante del año. Ajá. Pipe Dream Labs. Están construyendo, no sé si tú sabías esto, underground tunnel delivery. En ciertas zonas de downtown de Estados Unidos, hay una empresa que está construyendo túneles pequeños, debajo de la tierra, en donde se van a hacer las entregas, los deliveries. Ok. Qué loco, ¿no? Como los Hyperloops de... Pero pequeño, para mandar pequeños paquetes de alimentos. Ok. Ok. Está cabrón. Ahí es donde viven las ratas. Sí. Y otra mención honorífica se dio para Aerobankets RMX, que está haciendo multidimensional immersive gastronomy experiences. Estos cuates están haciendo temas en donde combinan realidad aumentada con el tema de los alimentos y te hacen las experiencias. Ya sabes, estas ahora que están de moda, que en la mesa están pasando cosas y demás. Muy bien. Argo Labs, y te estoy dando todas estas cosas para que veas el tipo de oportunidades que hay en el mundo restaurantero. Ok. Argo Labs sacó un producto Voice to Voice AI, te maneja... Seguimos hablando de restaurantes. Seguimos hablando de restaurantes. Te da el manejo de tu línea telefónica. Ya no lo tiene que hacer una persona. Te contesta Voice to Voice. Y te hace la reservación y tienes un AI que te hace todo el trabajo de una recepcionista porque no tengas a alguien que conteste el teléfono. Ok. ¿Sí? Y luego, GiveXAI. Pero estás hablando con un robot. Sí, sí. ¿Y se escucha robótico? No, se escucha normal. Se escucha normal. Se escucha normal. Y lo tienen powered by AI. Entonces, ya lo conecto. Aquí hay una reservación. Sí, cómo no. ¿Cuántas personas tal? Pero te fijas, en México, por ejemplo, ¿cuántas personas tenemos contestando? Normalmente, la hostes. Eso en el mundo. Están contestando el teléfono ahí. Un trabajo que podía ser perfectamente esta cosa. GiveXAI. Ya la última del tema de restaurantes. Voice Assistant para tomar pedidos en drive-thrus. Ya con AI integrado. Con modelos con LLMs atrás. Y les puedes pedir recomendaciones. Está bien interesante el demo de estos cuates. Entonces, para que veas la incorporación de AI a la industria restaurantera. Ok. Espero que con esto te haya dado una probadita. Me gustó la última. Porque siempre es un pedo. El drive-thru. Sí. No te escuchan bien. ¿Era el combo número 3 o el 4? Y lo quieres grande y no le entienden qué significa grande. O sea, sí, sí es un tema. Está bien. Está interesante. Pues eso es lo que está pasando en el mundo de los restauranteos. Es chistoso que hay dos iniciativas de inteligencia artificial para temas voiced-based. Cada uno en un nicho muy específico. Curioso, ¿no? Que me estoy dando cuenta que la hiperespecialización del desarrollo de soluciones. ¿No te llama la atención? Sí. Y me preocupa que vayan a terminar siendo modelos rentables. Ok. Eso es lo que yo... O sea, ¿tú crees que todos estos terminen siendo modelos que se puedan fondear o que sean rentables en la empresa? No sé. Chécate esta. Digo, no iba a seguir con esto, pero ya que te metiste a este tema. Ajá. Hay una AI, una inteligencia artificial, una aplicación nueva que se llama Nanny AI. Nanny. Sí. Es de un doctor que se llama Charles Onu. Bueno, no es doctor, pero es experto en machine learning. Ok. Y entiendo que se unió con un doctor. Ajá. Que básicamente la tesis es que el grito, el llanto del bebé, diferentes llantos de los bebés significan diferentes cosas. Ok. Ok. He escuchado esa hipótesis antes, sí. ¿Ya la habías escuchado? Sí. ¿Es en serio? Yo nunca la había escuchado. No, claro que sí. No, o sea, es llanto de berrinches, llanto de hambre, es llanto de... Exacto. Yo nunca había escuchado eso y se me hizo como... ¿En serio? Se me hizo como, qué pedo, o sea, realmente... Bueno, X. A ver, déjame, ¿alguna vez cambiaste un pañal? Te estoy ventaneando aquí muy duro, ¿ah? ¿Has cambiado un pañal alguna vez? No, sí, 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 sí. ¿Cambiaste más de 10 pañales en tu vida? Sí, yo creo que sí. ¿Más de 100? No, menos de 100. Más de 10 y menos de 100. Menos de 100. Sí, sí. Y sabes que el promedio son como 6 diarios, ¿ah? Sí, sí. O sea, te quedaste muy, muy corto, güey. Entonces, no me sorprende que no sepas que hay ciertos tonos y ciertas formas de llanto específico. Lo que hicieron estos cuates es que grabaron cientos o creo que son miles de llantos y fueron haciendo un record, digamos, del tipo llanto relacionado a la necesidad. Sí, ¿qué fue lo que eventualmente paró el llanto? Correcto. Y después te piden que grabes el llanto de tu bebé. Ajá. De ciertos llantos, de ciertas cosas para que entiendan los tonos y te da una explicación una vez. Ahora sí te dice qué es lo que le pasa a tu bebé. Entonces, básicamente es un traductor de la lengua del bebé. Está bien chingoneso. ¿Qué es real? No puedo creer que este te gustó, güey. Güey, lo que pasa es que tú tuviste ejércitos de nanis, güey. Y uno que viene del proletariado, que sí tiene que cuidar a sus hijos, güey, que sí genera un lazo emocional con sus hijos. Güey, yo estuve en esa situación de estrés, güey. Yo me acuerdo perfecto con Santiago, con el mayor, güey, de decir, a ver, a la verga, ya le cambié el pañal, güey, ya le di de comer, güey, y ya lo cargué, y no deja de llorar, pues, ¿qué vergas quiere, cabrón? Y es de que, no, pues, igual son los cólicos, o es esto, lo otro. Sí, a bien chingón. Sí, de verdad, jala esta mamada, güey. Y si te dice, el ser humano en escala que tienes cargando quiere... Cambia la tele, cambia el programa, güey. Exacto, quítale dónde está la oportunidad de esto hasta la verga de escuchar eso. Estaría toda madre, güey. Bueno. A mí me mamó eso, ¿eh? Me mamó esa idea, güey. Definitivamente tenemos... Es que tenemos backgrounds muy diferentes, güey. Sí, 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 muy diferentes. Pero, bueno, para eso está donde está la oportunidad. Ahí te das cuenta que, bueno, la oportunidad puede estar... El sol sale para todos. El sol sale para todos y hay una oportunidad ahí de hacer cosas. Me gustó mucho Nanny AI. Sí, se escribe, por cierto, para la gente que quiere investigar esto, N-A-N-N-I. Ok. O sea, doble, Nanny AI. Y es I latina al final. I latina al final, correcto. Al final de Nanny y al final de AI, obviamente. Ok. Oye, hablando, regreso, porque después de los restaurantes sí hablar del tema de talento. Regreso porque sí... Sí, y vacilarlo porque es el gran problema de la industria del restaurante. Y la vez pasada incluso dije que quería meterme el lodo en ese tema. ¿Te acuerdas o no? La vez pasada quedamos que nos íbamos a ir de Housekeepers a Florida. También. Eso fue, eso fue, es la idea probable entre la temporada. Dos personas mandaron mensaje de eso. ¿Sí? Sí. ¿Diciendo qué? Como contacto con los millonarios de las casas. Pues, es que esa fue una nota impresionante. Sí. Ah, no, y Juanita la de 250 mil dólares al año. Esa sí, qué pedo, güey. Pero bueno, me clavé con esto porque quiero entrar al lodo en esto. Todavía no me ha mandado nadie mensaje de que quiere entrar al lodo conmigo en el tema de talento para Estados Unidos. Ok. Pero quiero ir al lodo. Ok. Entonces, me clavé y tengo una información hiper valiosa. Privilegiada. Privilegiada. Ok. Identifiqué cuáles son los roles más contratados a nivel digital fuera, o sea, qué contrataciones son las más recurrentes de empresas de Estados Unidos afuera de Estados Unidos. Ok. Ok. Entonces, tengo una lista, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puestos. O sea, ¿cuáles son los principales puestos que se sorcean fuera de Estados Unidos? Correcto, de forma digital, de forma remota. O sea, que se quedan en su país de origen. ¿Puede ser? Que están buscando contratar para ahorrar costos. Esa es la... Ok. ¿Sí? Ok. Y esto viene de un reporte de una empresa bien interesante que se llama Sagan Passport. Call center, para estar arriba. Ok. No. Ok. Ah, bueno, sí hay unas, pero ahorita te digo. Ahorita llegamos a los... Ah, ok, ok. Primero te quería platicar un poquito de la empresa. Sagan Passport está bien interesante el modelo porque le están cobrando a las empresas americanas una membresía por reclutamiento. Entonces, chécate lo que te dicen los squads. En lugar de cobrarte como... Como headhunter. Como headhunter. De que te cobro por cada puesto que contrato. Te cobro un recurrent revenue. Precioso. Sí, está bonito. Y te ofrezco varias cosas. Uno, te dan seis reclutamientos al año. Y te incluyen garantía de que se reemplazan los primeros 90 días. Te incluyen capacitación virtual. Ok. Para que la gente entienda the basics. Casi, casi que desde cómo es una empresa en Estados Unidos, qué implica el rol. Tienen ya las capacitaciones de los puestos más importantes. Ok. Cosa que está súper chingón. Ok. Y te meten a una comunidad con otros dueños de negocio para estar retroalimentándose de qué te fue mal, cómo hiciste este tema mejor. Suena muy bien. Está chingón. Muy bien. Y recurring revenue, güey. Eso es lo que quiero armar ya. Ok. Necesito a alguien a lodo ya. Ok. Ahora quieres saber los puestos. Llame ya. Llame ya. Déjame ver si puedo adivinar alguno. A ver, échale. ¿Está el de call center? De hecho, tengo dos de call center. ¿Customer success o...? Ah, tengo tres. Tengo tres de call center. A ver, ¿cuáles son? El CSR, Customer Service Representative. Ajá. Que sería el obvio, ¿no? Sí. El de call center que te atiende. Ajá. Tengo el B2B Cold Caller. Ok, claro. Ese es el número uno, güey. B2B Cold Caller. Sí. El más solicitado de todos. Qué pedo, ¿no? Pues sí. Pero yo me puse a pensar, ¿todavía jalará el pedo de cold calling, güey? Pues es el puesto más contratado. Supongo que sí, güey. Pero, ¿será porque sí está funcionando o será porque la gente dice, ah, quiero a alguien que haga llamadas? O sea, bueno, me quedé con esa duda. Supongo que un güey que dice, quiero a alguien que haga llamadas y si a los tres meses las llamadas no jalaron, supongo que lo mandas a la verga. Por eso pides otro. Y por eso es el más contratado, güey. No creo. Pero lo que sí es, a ver, si acabamos de decir que en la industria restaurantera hay dos modelos basados en lenguaje para tomar reservaciones y para tomar tu pedido en el drive-thru, muy rápido ese cold caller se va a acabar, güey. Bueno. Bueno, pero está bien. Espérate, no, espérate. ¿Tres de call center? Sí, me faltó el tercero, que no sé si lo quieres considerar como call center virtual assistant. El asistente virtual. Ah, no, eso no lo voy a dejar. No, no, no voy a contar. Pero espérate, yo, a ver, programación tiene que estar ahí. No, no está. ¿No hay? ¿Nada? Bueno, lo que pasa es que estoy hablando de una lista de Sagan, ¿verdad? O sea, estos cuates no se dedican al tema tecnológico. Ok. Estos cuates se dedican a temas administrativos y temas fáciles. Ok. Ya no tengo más ideas. Que el mundo, ojo, el mundo de programación es un mundo completamente más complicado. Y no necesariamente garantiza los ahorros que garantizas en estas posiciones. Porque estos cuates lo que publicitan es 80% de ahorro, güey. Sí, sí, te están vendiendo con todo respeto al mundo, te están vendiendo el tercer mundo. Exacto. Sí. Project Manager. Ok. Es el cuarto en la lista. No lo hubiera pensado, sí. El tercero en la lista es Staff Accountant, contador. Por si quieres aplicar. Pero qué raro, porque, o sea, parcialmente pensé contador, porque me dijiste back office administrativo, pero pues no lo mismo contador allá, el tema de CPA, reglas contables americanas. Yo me imagino que como es alguien de apoyo, pues te han de dar las labores así de abajo. Concierge, lo tienen el número 5, que no supongo que ese va a ser para viajes pendientes. ¿Qué diferencias tiene con el asistente virtual? No sé. Pero uno lo tienen como concierge y el otro lo tienen como virtual assistant. Ok. Graphic designer. Ah, bueno, esa está obvia. Billing coordinator. Que ese es el de cobranza. Exacto. Está muy fácil y ese está bueno. Sí, sí, sí. Y legal administrative assistant. También parecido, no me lo hubiera imaginado, similar al tema del... De la parte contable. De la parte contable. Pero bueno, otra vez creo que sí quizás son labores, oye, archivame esto, o ve a hacernos estos formatos, cosas así. No es alguien que va a litigar o a... La pregunta aquí es, ¿cuántos de estos puestos, estás de acuerdo que estos puestos son fáciles de reclutar en México, que tengan buen nivel de inglés y que puedan ejecutar estas labores? Sí, sí, total, sí. O sea, en Latinoamérica en general es fácil encontrar a alguien muy talentoso que tenga habilidades para hacer estos puestos, ¿sí o no? Sí, sí, claro. ¿Cuántas empresas en Estados Unidos tienen estas posiciones? ¿Cuántas empresas en Estados Unidos? Pues todas. Millones. Sí, las que quieras. Estás hablando de millones de empresas, ¿cierto? Sí, las que quieras. Y les estás vendiendo 80% de ahorro. Claro. ¿Qué tan profundo es el mercado de hacer esta parte con talento, güey? No entiendo por qué chingados no estamos ahí metidos. Gran pregunta, Muñoz. Ay, güey. Lo que pasa es que me faltan manos, güey. Me faltan emprendedores que quieran ir al lodo, güey. Tiene gente que quiere ver el podcast, pero nadie quiere entrar al lodo con nosotros. Pues está más fácil escuchar el podcast. No más. Saludos a Monclova. Me mandaron dos personas. ¿Dos? La fotografía de ellos viendo la tele en su sala, en televisión. Dos personas. Eso es el 200% de la población de Monclova. Bueno, para que veas, güey. Para que veas que en Monclova estamos a tope. Con acceso a televisión. Espérate. ¿Viste lo de Donald Trump? Sí, pero todavía no hay veredicto. Bueno, ya fue aclarado culpable. Sí, pero todavía no hay veredicto. El veredicto creo que son seis días antes de la designación de candidato, ¿no? Va a estar duro ese tema. Va a estar interesante. Va a estar bien duro. Pero, ¿tú sabes cómo son los rangos del veredicto? Porque es lo que estuve buscando yo en las notas y no veía. No tienes una puta idea de cómo jalar el sistema legal. Ni el mexicano y menos el americano. No, pero según yo sí hay unos rangos. ¿Rangos? Sí, o sea, por cada pena, tú tienes una mínimo de cárcel y un máximo. O sea, que eso ya lo define. No. Bueno, lo define. Bueno, X. El punto es que lo interesante va a ser esto. Bueno, un par de cosas más. No sé si sabías esto, pero... Viendo el otro lado de lo que pasa con el Lemon de la caída. Oye, que no viste... Perdón, rápido. Es que me acordé. ¿No viste el meme de Trump sentado y que está escribiendo algo en su celular? Y luego sale la pantalla en Google escribiendo, Guilty is bad. ¿Sí? Guilty is bad. Ah. Signo de interrogación. Me dio mucha risa, güey. Perdón, ya, síguele. Oye, la que va toda madre este año... Es Lululemon. No, es Temu. ¿Temu? Temu, ¿te acuerdas de Temu? La empresa que... No, ¿sabes qué es Temu, güey? No, ¿sabes qué es Temu? ¿Tengo que saber? Sí, güey. ¿Qué es, güey? ¿Vives debajo de qué piedra? Dile algo, por favor. Bueno, no, dice vos que no lo chinguen, güey. Temu es como un... ¿Sí has visto Shane? Hemos platicado de Shane. La de ropa, sí, claro. Bueno, es... No la conocía, la conocía aquí. Es una más revolucionaria que... Sí, el mismo modelo, pero ya es más potente que Shane. ¿Solo ropa? No, todo. Tienen el regalo. ¿Shane es...? ¿Nunca has comprado en Temu, güey? No. Bueno, te lo recomiendo. La verdad es que es cosas chinas, baratas, de tal. Y esta empresa de Temu la maneja una empresa que se llama Pinduoduo Holdings. Ajá. El marcador en bolsa es PDD, es una en la bolsa china. Ok. Y va a 40% arriba este año. En precio de su acción. En precio de acción. Ok. Y lo más interesante es que con este incremento ya se puso arriba de Alibaba, que era la número uno de e-commerce chino. Ok. Entonces hay una transición, lo cual fue lo que llamó todas las noticias. O sea, es como si alguien le ganara Amazon. Literalmente. O sea, tu número uno, que era Alibaba, es reemplazado por Pinduoduo. Pues fue Garanota en China. Ok. Ahora, lo más interesante de esto es que la... ¿Qué pedo con el tamaño del mercado chino que te deja que vivan dos Amazons allá adentro, no? No, y Shane, otro más. Pero es que Shane yo lo tengo muy relacionado con ropa. Bueno. El tema que saltó a la vista a los analistas americanos es que la evaluación de esta cosa está en 13 veces Price to Earning Ratio. ¿Cuánto? 13 veces. ¿13 veces Revenue contra Air? No, no. Price to Earnings. O sea... Ah, Price to Earnings. Valor de capitalización contra... El precio de la acción contra su utilidad proporcional. Exacto. 13 veces. 13 veces. Cosa que está a menos... Tesla está como 200 veces, ¿verdad? Correcto. A menos de la mitad de la evaluación de otras empresas de Estados Unidos. O sea... ¿Cuánto es el Price to Earnings de Amazon? No sé, sácalo. Pero debe andar sobre 30. Ayer lo veíamos con... Es que ahí consolidan Amazon Web Services. Sí, tienen un montón de cosas. Pero la conclusión que daba el analista de todo este tema es que hay una undervaluation, ¿cómo se dice esto en español? Subvaluación. Una subvaluación de la bolsa china y hay una gran oportunidad de entrada en la bolsa china. Ok. Que el problema siempre que tienes cuando hablas de la bolsa china... Amazon es 40... 50 veces Price to Earnings. 50 veces y este 13. Ok. Suena como aquí despacio. Digo, otra vez, Amazon está contaminado con otras cosas, ¿verdad? Vamos a suponer que es el doble, 26. O sea, tienes una... O sea, que Web Services se lleve 30 de esos puntos, que sea 20. Tienes una subvaluación que te dice que hay un enorme potencial. Lo que pasa, que decía el analista mismo, es cómo pones en el modelo el riesgo país-china. O sea, qué valor tiene, qué impacto tiene que esta cosa sea la bolsa china, con todo lo que ya sabemos del gobierno comunista, etcétera, etcétera. Pero sigues sintiéndose como algo muy interesante para entrar, güey. Bueno, pues es que probablemente ese ajuste de valor es lo que tenga el Price Earnings ahí, ¿verdad? O sea, es el mercado diciendo tal vez nunca va a llegar a 50. No, pero sí al doble. O sea, parece que hay una oportunidad ahí porque sigue habiendo. O sea, con el crecimiento que trae y ese nivel no hace sentido. Ya. Sí. Dos temas más. Uno que me tiene en depresión. En depresión. En depresión. ¿Tú sabes cuál es la aplicación esta de Calm? ¿La has visto? ¿La de qué? Calm. Como de calmado. Sí, Calm. Es una... ¿Nunca la has visto? No. Salen un montón, un montón de... Es que no entiendo. Es que acuérdate que yo tengo YouTube Premium. Entonces no me salen comerciales. Bueno. Yo vivo fuera de la esfera capitalista de la publicidad. En redes sociales X. El punto no es ese. Calm es una app de meditación y de... Digo, no tengo la aplicación yo, pero ya me dieron ganas de comprarla. Ok. Está haciendo de flujo libre 7.7 millones de dólares al mes, güey. Al mes. Al mes. Free cash flow. Free cash flow, güey. Ok. Una aplicación. Lleva 150 millones de downloads y es la aplicación de meditación número uno del App Store. Pero es para meditar. Meditar. Básicamente. ¿Es esta? Calm, esa mera. Ok. Ahora, donde, o sea, me llamó mucho la atención el caso. Ajá. Y dije, oye, pues voy a hacer un doble clic para ver cómo chingados estos cabrones lograron esto, ¿no? Porque está impresionante el flujo que traen. 50, esto salió de otra entrevista que escuché a uno del CMO de esta cosa. 50% del tráfico, ¿de dónde crees que viene? Videos viejísimos de YouTube relacionados con sueño. Ok. Esquad se dieron cuenta de una cosa bien interesante. La mayor parte del tráfico de la app era de 9 a 11 de la noche con gente buscando dormir. ¿Cómo dormir? Y hablamos de esto, cabrón. El video de Excel dijimos. ¿Te acuerdas? Sí. Hablamos de esto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pero que empezaron a brandearse en eso. Se pusieron a producir videos de YouTube bien hechos de Rain Noises, White Noises, Ocean Sounds, Deep Meditation. Todos estos videos de uso libre y más allá sin anuncios de YouTube. Para que nada te corte. Para que aparte no te vayan a meter la competencia ahí. Eso es algo que pendejamente no sé por qué no hemos hecho. Yo tenía activado. Vamos a mandar chingar la monetización. Bon, de hecho, quiero. Aprovechando que tengo aquí, quiero que quites los anuncios de YouTube. Ok. Y los comentarios de esto. ¿Sabes qué comenta la gente? No. Un güey comenta. No comenta nada porque se quedó dormido. Un güey comenta de que, ay, qué video tan simple o qué mal video de güey. Y otro güey comenta. O sea, chécate la producción y lo hicieron sin anuncios. Agradece. Y la misma gente ahí apoyando, güey. Y ahí mismo lo único que tiene es una marca de agua de la aplicación. Ok. 50% de la conversión del tráfico viene. Oye, ¿qué te venden adentro del app? ¿Te venderán así como sonido de lluvia premium? Sí. O sea, técnicas de meditación, meditaciones guiadas. Ok. Ay, de nuevo, no he comprado el app. Es un vergo de cash flow, güey. Vergo. Muy cabrón. Nosotros comprando tierrita por ahí. Habría que comprar sonidos de lluvia. Pero bueno. Muy bien. Y, no sé si le podemos seguir. Yo traigo todavía cuerda. Estás tranquilo. Sí, tú dale. Me llamó la atención otra empresa. Otra empresa. Qué chingada. Otra. Esta, si tuviéramos más ancho de banda, probablemente me gustaría entrarle. Pero no vas a pedir a nadie que se meta el lodo. No, esta todavía no. Esta no. No, ya es demasiado. Ya no. Esta cosa se llama journey.ai. Ok. J-U-R-N-Y.ai. Ajá. Y, básicamente, están haciendo la intersección, como todo ahorita, AI más algo. Este es AI para hoteles y administradores de propiedades Airbnb. Ok. Sí. Está chingo en el espacio. Hemos hablado de varios espacios en donde la AI hace sentido. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablamos? Sí. Sí, sí, sí. Del de el coach financiero. El de los créditos. El coach financiero que jaló muy bien. Esta cosa está volando también, 25 millones. Estoy tratando de imaginarme cómo entra ahí el tema de AI. Primero, manejo conversacional de reservaciones. Ok. Toda esa parte resuelta. Ajá. Segunda, conectividad IoT. Español, por favor. Internet de las cosas. Ajá. Está el huésped adentro y dice, quiero apagar el aire acondicionado. No sé cómo apagar el aire acondicionado. ¿Le muevo? ¿A qué temperatura quieres que le mueva? Le da clic ahí y se conecta. Y tiene activado para hacer todos los movimientos con Internet de las cosas de los aparatos adentro del lugar, güey. Ok. Chingón. ¿Estás de acuerdo? No me has volado el cerebro aún. Con ninguna. A ver. Sígule, no, pero estoy seguro que viene la buena. Si yo soy el dueño de la propiedad, ya se fue el huésped, apaga todo. Con inteligencia artificial, güey. Insisto. Ok. Te da un dashboard también. Ajá. De análisis, de analytics financieros, para ver cómo están las rentas de tu propiedad. Muy bien. Tiene un Excel. Y te maneja de guest experience con tu chatbot. O sea, para todo el tema de reviews y todo. ¿No te pareció bueno, güey? Ninguna. O sea, a ver, la de lunes. ¿Tienes Airbnb enfrentando? A ver, primero. No, no, no. No tengo. ¿Por qué no rentas en Airbnb el departamento ese de San Jerónimo, güey? Porque estaba, cuando lo compré, estaba en contrato de larga duración. Y sigue ahí. Ya se va a vencer. Pero espérate. Espérate. Cuando presentaste el del crédito, se me hizo una gran solución para hacer el hook, para después colocar producto. Me pareció gran idea. Esta se me hace una mamada. A ver. Esta es una jugada B2B. O sea, si lo viste y dijiste, no mames. Lo vi y dije, no mames. Lo quiero. Ok. A ver, cuando tú estás rentando propiedades en Airbnb, por cierto, paréntesis y rápido, si les interesa el tema de las rentas, voy a tener una plática relacionada a esto. Ok. Porque los números de rentas de las villas de Ulumi salieron muy buenos. Usted puede atestiguar de esto, señor Moreno. Sí. Sí, pues yo los hice. Hay muy buen rendimiento en Airbnb. Pero bueno, cuando tienes una propiedad de rentar en Airbnb, son un chingo de temitas que alguien tiene que resolver. Y normalmente en México hay un administrador que se encarga de ver eso. Típicamente hay una compañía. Aún con el administrador, me ha pasado que yo, por cualquier cosa, va la persona que me ayuda a ver y dejaron prendido el aire condicionado. El aire prendido. O sea, es ese tipo de cosas que lastiman el rendimiento de las propiedades. Sí. No hay una aplicación hoy que tenga conectado financiero, experiencia del cliente e internet de las cosas del lugar. Sí. Si te resuelve las tres cosas en una sola plataforma y esa plataforma piensa, vale un chingo de lana. Te lo garantizo que vale un chingo de lana. No estoy de acuerdo. Bueno, déjalo en los comentarios. A ver qué dice la gente. ¿Está bien? A mí me parece una gran tema. Digo, porque puedes ponerle internet a las cosas a tu depa. O sea, no es un dolor de, no mames, es que los dueños de Airbnb de verdad les duele horrible esto, esto lo va a resolver. No, ya hay alguien que lo resuelve. ¿Quién lo resuelve, güey? ¿Quién resuelve que te conecte la experiencia? Cualquier chingadera que apague el clima, güey. No, pero no me estás entendiendo. Ajá. La chingadera que apague el clima sí existe. Sí. Pero no está conectada con la aplicación donde sale el huésped. O sea, lo que yo quiero es que sale el huésped y automáticamente, ah, ok, la plataforma entendió que el huésped ya hizo checkout. Ajá. Apaga todo. Sin necesidad de que interfiere un humano, güey. Está bien. Acá es, ah, ok, ya sale el huésped, déjame yo meterme. Y otra vez, estás con humanos y los humanos generan errores. Está bien. No, me encantó. Está bien. Tengo el derecho de no encanto. Sigo creyendo, güey, que de repente tienes... Tengo el derecho de no encanto, güey. Está bien, está bien. Pero el de Nani AI está buenísimo. También tienes el derecho de felicitarme y lo haces muy poco, güey. ¿Quieres que te felicite? Sí, sí me hace falta. ¿Por cuál de todos quieres que te felicite? Por cierto. Felicitaciones on demand. Estamos hoy. Estamos en el penúltimo episodio. ¿En serio? ¿De la temporada? Ah. Qué cabrón eres, güey. Esto tiene que ser el inicio, Ebon, por favor. Este, ok. ¿Qué es el penúltimo episodio de la temporada? Güey, güey. ¿Tú crees que esas cosas no me duelen o qué, güey? Bueno, a ver, ¿de qué? Es el penúltimo de la temporada. Ok. De ideas. Porque hay que hacer también un tema de votación de las ideas. Ya está preparando Lautaro la votación de esta temporada. Ok, ok. Y va a haber un episodio final en donde hagamos el tema de la premiación. Ok. Como siempre, terminen ganando las mejores ideas de un servidor. Muy bien. Muy bien. Espérame. Está bien. Ahí te va el último, ya para cerrar. Ah, sí hay una más. Es la última para cerrar. ¿Guardaste la mejor? Sí, esta está padre. No mames que es algo que apaga el clima, güey. Este es un consultor en Estados Unidos que te garantiza que a ti, dueño de negocio, te duplique el ingreso haciendo una sola tarea específica. Ah, es Carlos Muñoz. Te da un consejo millonario. Un consejo millonario. Hace una sola. Hace una sola una tarea y duplica. Duplica. Duplica tu ingreso. Duplica la facturación de tu negocio. Y te cobra un porcentaje, güey. Te cobra un porcentaje de la doblada. Si llega a la meta, se cobra un porcentaje. Con una sola cosa que hace. Ok. No mames. Y está bien simple, güey. ¿Y es? La pregunta es, tú te aventarías un servicio así. No me has dicho qué chingados hace, güey. Por eso, pero si escuchas un pitch así. Él, pues, suena fantasioso. Pero, pues, a ver, ¿qué hace, güey? Bien sencillo. Le entregas tu calendario. Ok. ¿Tu calendario la semana pasada? ¿Tu agenda? ¿Tu agenda? Sí. Y te pide que hagas una categorización en tres tipos de actividades. Ok. Actividades de 10 dólares. Que ya lo platicamos aquí alguna vez. Actividades de 100 dólares y actividades de 1,000 dólares. Ok. Ok. Y se dedica a quitarte las actividades anteriores. De ahí nace el plan. Ok. Contratación de gente, contratación de temas virtuales remotos, todo lo que hay que quitarte encima, con eso garantiza que duplica tu ingreso. O sea, te dice, todo esto de 10 y de 100 dólares, ¿no? No lo deberías estar haciendo. Deberías de corregir esto. Tú enfócate esto. Si haces eso y te enfocas esto, vas a duplicar tu facturación. Correcto. Ok. Solamente la semana pasada. No, no. Le tienes que dar varias semanas. Varias semanas. Pero, güey, qué simple, cabrón. Ya habías comentado tú esto. Esto lo platicamos aquí. Sí, sí, sí. Y dio espacio para un consultor y que la está reventando. ¿Tú crees que ese güey vive en Colibrí, Texas? Y lo escuchó en este podcast. Yo creo que ese güey, o sea, vive mucho más tranquilo que nosotros, cabrón. Probablemente. Sí. Y nosotros aquí inventando el pinche hilo negro, como dices tú. Yo digo eso. Nos encanta inventar el hilo negro. ¿Por qué crees que sea eso? Yo creo que es un tema de ego. Sí. Sí. Dormirías menos tranquilo haciendo algo simple, pero que genere más dinero. Tal vez. No lo sé. Bueno. Penúltimo episodio de la temporada de esta semana. Si están escuchando este episodio, yo ando ahorita en República Dominicana. ¿De quién va a Panamá? ¿Cuándo es el último? Si vas a estar fuera... No, es julio. Siempre descansamos el mes de julio, cuérdate. Entonces tenemos todo junio. Está empezando junio. Sí, sí. ¿Y este penúltimo? No, porque penúltimo de ideas. Ah. Después viene la votación, vamos a sacar los finalistas y luego viene la entrega de resultados. Ok. Por eso es el tema de esto. Muy bien. Ahí quedó. ¿200 qué? 4-2. 242. 2-4-2. Oye, ¿vamos a hacer algo especial con el 2-4-2 o no? 2-4-2 es una capicúa, ¿sabías? Oye, ¿no vamos a hacer algo especial? ¿Sabes que es una capicúa? Sí, sí, sí. ¿Se lee igual adelante y para atrás? Exactamente. Oye, ¿vamos a hacer algo especial en el 2-5-2? El 2-5-2. Ahora, nos faltan 8, güey. Pues fíjate. Que la gente nos deje en los comentarios, ¿qué hacemos? Es penúltimo de ideas. Deberíamos hacer otro en vivo, como lo hicimos aquí cuando fue el... Este es penúltimo de ideas. Entonces, en ideas llegamos al 2-43. Pero a lo mejor hay una entrevista o algo por ahí intercalada. Por ahí vamos a llegar. Estamos a 8. Yo creo que la siguiente temporada en agosto arrancamos ya por ahí. ¿Pero qué podríamos hacer? Pues uno en vivo, con gente, con público. ¿Uno en vivo? ¿Con público? ¿Qué es? Que se venga otra vez la raza el podcast. Sí. Pues a ver si quieren venir, que nos escriban ahí y nos dejen los comentarios. ¿Qué idea podría ser, por ejemplo? No sé. ¿Qué más se te ocurre? Pues un especial del señor Moreno. Puede ser. El señor Moreno investigue o el señor Moreno presente sus investigaciones a profundidad. Bueno, pues vamos pensando. Ahí nos dicen. 2-42. Bye, bye.